¡La Columna de Álvaro! ¡Wooow! Buenas noches, soy Álvaro Sicarelli y esta es, una vez más, la columna cultural en Malos Necesarios. Tenemos un tema que va a dar inicio a este diálogo que vamos a tener con estas dos mentes grises acá presentes. Operador. Operador. Sí, sí, por fin, por fin llegó lo que todos estábamos esperando, por fin, los virgos, los que no tenemos actividad sexual los fines de semana, los que vimos encerrados en fantasías épicas porque queremos escapar de nuestras realidades espantosas, aquellos que queremos encontrar algo que nos saque de esta circunstancia inmunda, perversa, mediocre, llena de estúpidos, aquellos que estábamos esperando que ese gordo sádico y perverso que es George R.R. Martin, por fin, entregar a los papeles para que esa multinacional perversa, inmunda, cerda de HBO, sacara la última, la final, la temporada que cierra después de ocho largos años, ¿quién carajo se va a sentar en el puto trono de hierro de Westeros? Ahora bien, Canción de Hielo y Fuego, que no es Juego de Tronos, sino el nombre de los que van a ser en total siete libros, hasta ahora hay cinco editados, pero ocho temporadas, me encanta, parecés la del lenguaje de sordo de Gazaya. Por si parte de la audiencia no lo sabe, Canción de Hielo y Fuego es una fantasía épica que está llena de personajes complejos que, bueno, en el mejor y más exitoso de los casos, buscan apoderarse, como ya lo dijimos, del trono de hierro del reino de Westeros. Y en el peor de los casos, poder sobrevivir a una trama sumamente compleja de ambiciones, traiciones, egos desmedidos y lujurias, tan solo por tomar y retener el poder. Hay una frase que sintetiza esta serie épica, tanto en la novela como en televisión, que es la que dice una de sus principales antagonistas, la reina Sarsei, cuando dice que cuando se juega el juego de tronos, solo se puede ganar o morir. Y si bien George R. R. Martin, el autor, ha dicho que se ha visto sumamente influenciado por la obra también fantástica y épica del reconocidísimo autor, J. R. R. Tolkien, que no tengo ni que decir quién es, ¿no? El creador de la gran saga épica El Señor de los Anillos. A diferencia de la fantasía épica, que yo podría llamar moralista de Tolkien, ¿por qué digo moralista? Porque la fantasía de Tolkien... ¡Fanta, Marquito, te pido, por el amor de Dios! La fantasía épica de Tolkien es una fantasía claramente binaria y maniqueísta. De un lado se encontraban todos los malos, que eran muy, muy, muy malos, y solamente malos. Los Sauron, los orcos de Mordor, Saruman, sus aliades, todos estaban ahí. Y por el otro lado, los buenos, que eran, ¿qué? Muy, 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 muy buenos y solamente buenos. Y ahí encontramos acá a los Dúnedain, a los elfos, a los rojirrim, a los hobbits, a los enanos. Agustín Laje. Que eran, no, no, precisamente no están en ese sector. Que representan la bondad, ¿no? Y pareciera como que no puede haber, ¿no? Aristas ni grises. ¿Qué trae, en qué innova George R. R. Martin? Es que muestra a sus personajes como una síntesis dialéctica de ese mal absoluto y de esa bondad total, ¿no? Es decir, que todos los personajes pueden incurrir en las acciones más heroicas y bondadosas, por un lado, pero también pueden incurrir en las atrocidades y en las bajezas más revulsivas y rechazables. No, esto ya rompe bastante. Además que en el medio, garchan, garchan, garchan y garchan. Digo, estos serían como los tres grandes pilares de esta obra. Ahora bien, otra característica que tienen... ¿Perdón, qué es lo que hacen en el medio? Garchan, garchan y garchan. No me había quedado claro, gracias. Ahora, ¿cuál es otra particularidad que tiene Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego? Es que George R. Martin es un hombre muy leído, muy culto, principalmente en historia y en filosofía, y utiliza recursos de la historia universal y de la filosofía universal para nutrir su trama. Dicho sea de paso, el reino de Westeros, que cuando uno mira un mapa de los mapas que se han creado como para que los lectores nos podamos ubicar en donde se van desarrollando los principales hechos de la obra, es la conjunción geográfica de Inglaterra-Escocia a la que le suman Irlanda. Uno ve como un gran continente y que está compuesto por siete reinos, lo que nos hace recordar la heptarquía anglosajona de la Alta Edad Media Británica. Y como ya dijimos, la trama central es la lucha por diversas facciones que tras la muerte no accidental del último rey, claro, nismanean al rey de Westeros, deciden pelearse para tomar posesión del poder total sobre este reino. Lo que nos hace acordar a dos grandes hechos de la historia a las cuales George R. R. Martin se inspira. La guerra de los cien años, que transcurre durante el siglo XIV y el siglo XV, en el cual Bretaña, Borgoña, Gran Bretaña y el Reino de Francia, bueno, Inglaterra y el Reino de Francia, se pelean por quien tiene derechos sobre los dominios franceses que Guillermo el Conquistador, cuando se transforma en rey de Inglaterra, poseía. Y la famosa guerra de las dos rosas, en los cuales la Casa York y la Casa Lancaster se pelean el trono de Inglaterra tras la disolución de la Casa Plantagenet. Esto lo cuento porque es importante ver que no es un argumento alboleo, hay un estudio previo. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que dentro de la filosofía George R. R. Martin se inspira en uno de los principales filósofos políticos de este periodo histórico, del cual él se nutre para tomar argumentos y personajes, que es el Renacimiento. ¿Y quién es ese personaje? Nada más y nada menos que uno de los más famosos florentinos de la historia universal, que fue Niccolo Machiavelli, o más conocido como Nicolás Machiavelli. Niccolo Di Bernardo. Di Bernardo Machiavelli, exactamente. Y la filosofía del filósofo, valga la redundancia, Florentino Nicolás Machiavelli, que vivió, como ya dijimos, en este periodo de grandes convulsiones, políticas, donde los reinos, o sea, lo que hoy conocemos como Estado-Nación, no existía. O existía, pero no lo sabíamos. Exactamente, era un protestado y donde la posesión de las tierras tenía más que ver con un mandato divino o por la pertenencia a tal o cual facción dentro de la propia iglesia, los huelfos y los jibelinos. Este Tano del Orto, Machiavelli, nos permite poder entender por qué un grupo de personajes triunfan en tomar el poder y mantenerlo y otros fracasan y como muchos tratan de sobrevivir y que no les pasen por el hacha. No voy a espolear demasiado porque estamos ahora en la última temporada. Hay capítulos en los que no vamos a enterar, repito, quién carajo se va a sentar en ese trono. Entonces, en realidad, lo que vamos a tratar de dilucidar son aquellos conceptos de Nicolás Machiavelli que el autor utiliza para poder ver las inspiraciones y qué motiva a estos personajes a querer realmente de una forma desmedida tomar el poder. Y bueno, y Machiavelli, en dos obras, los discursos de Tito Livio y en la más famosa, que es El Príncipe, que recomiendo siempre comprar la edición con el prólogo de Napoleón. ¿Vos sabés que hay una anécdota de un tipo que se traumó muchísimo porque había leído El Principito y quiso leer la secuela y se... La paso como el orto cuando leo El Príncipe, perdón, muy malo, de... La posibilidad de que en realidad Danan sea un progresista infiltrado y un aliado del feminazismo... Comienzan a ser altas. Comienzan a ser altas. Bueno, y él plantea que hay dos tipos de líderes, ¿no? Hoy no estoy en la cúpida de mi sentido del humor. Fue tu amigo el que te dejó un estado orgásmico permanente. Y en realidad, Machiavelli hablaba que había dos tipos de líderes, ¿no? El que hereda el poder y el que lo toma o lo usurpa, ¿no? Y a partir de ahí empieza a desarrollar una filosofía política en lo cual obviamente él plantea que el que hereda el poder es un poco el que más la puede pasar mejor. ¿Por qué? Porque él lo hereda por formar parte de una dinastía que viene consolidando ese poder, ¿no? Comumente son dinastías en las que analiza él de varias centurias, ¿no? Y que en realidad lo que debería hacer ese líder o príncipe que hereda el poder es seguir consolidando el poder de esa dinastía a la que pertenece. Ahora, en cambio, el que usurpa o toma el poder, o sea, el que destrona a una dinastía o a una facción política que venía administrando los destinos de ese estado, tiene dos grandes, o mejor dicho, tres grandes desafíos. El primero es tomar el poder, retenerlo, y para retenerlo, según Maquiavelo, tiene que conseguir dos cosas. Uno, el apoyo del pueblo, que comúnmente colabora con la usurpación del poder porque este líder usurpador insta al pueblo a rebelarse contra el poder dominante de la dinastía o facción raleada, derrocada. Ahora hay otro tema también, no solamente puede llegar al poder con el auxilio de las clases populares, también lo tiene que hacer con aquellas facciones del establishment que no forman parte del círculo áulico del poder de esa dinastía derrocada. Y acá se le plantea un gran debate, que creo que es lo que tendríamos que nosotros dialogar, ¿no? cómo lograr la adhesión del pueblo para el proceso de toma del poder y después mantener el apoyo del pueblo mientras ejerce el poder y por el otro lado tomar y tener el apoyo de esas facciones poderosas para acceder al poder, pero mantenerlas a raya para que ellos tampoco deseen derrocarlo a uno. No, porque acá hay algo muy clave. ¿Qué ven esas facciones cuando te acompañan? ¿Cómo vos tomaste el poder? ¿Y por qué no van a sentirse atraídos o deseosos de emularte y separarte a vos para estar ellos en el pináculo del poder? Y acá dicen, ¿cuáles son los dos artes que tiene el líder, para poder lograr todo esto? El apoyo del pueblo, el apoyo del establishment, que no había formado parte del núcleo del poder y que ese establishment no se le revele. Y se habla de dos cuestiones. Una es la famosa, la virtud, pero virtud con acento en la U y sin D al final. ¿Qué es la virtud? Bueno, claramente, palabra más, más, palabra más, que se refiere a una cualidad humana, virtud, más que necesaria, para tomar el poder y mantenerlo. Y en el príncipe aclara que este líder debe saber cuándo ser virtuoso y cuándo ser cruel. Cuándo hacer que hasta sus peores acciones parezcan nobles e incluso poder culpar con éxito a otros de sus propias fechorías. Increíble. Este es el primer gran arte que tiene que tener este líder. Y el segundo es cómo puede sobrellevar los problemas que le puede generar la fortuna. Y la fortuna, como término italiano, tiene que ver con la suerte, con todos esos hechos que están por fuera del dominio del líder. Y que el líder no puede manipular. Que puede ser desde, no sé, una sequía, puede ser un terremoto, puede ser, bueno, no sé, infinidad de cosas que no están bajo, ¿no?, el arbitrio del ser humano. Y que aún así tiene que tener la capacidad para, tanto para lo bueno como para lo humano, montarse en esas circunstancias y, como diríamos los argentinos, pilotearla. Saberla pilotear. Y acá yo creo que están las grandes preguntas que tendríamos que dialogar nosotros, estimados. La pregunta es, primera, ¿es mejor ser amado que ser temido? La segunda, ¿hay posibilidad de que se puedan concretar las dos, digo, ser amado y temido en simultáneo? Esa es una buena pregunta. ¿Hay que contentar al pueblo o a los poderosos? ¿O se puede contentar a ambos? ¿Se puede mantener el poder aún cuando los hechos demostrarían lo contrario? Quiero decir, aquellos que dan la pauta o la imagen de que han perdido el poder, pero en realidad siguen siendo el poder detrás del trono, Marcos Emanuel. Bueno, la primera pregunta, esa frase clásica, ¿no? Más vale ser temido que amado. Maquiavelo decía que uno ofende primero al que ama que al que teme. Y eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Independientemente de lo que cada uno piense, yo creo que el término maquiavélico tendría que empezar a considerarse un término virtuoso, un halago, ¿no? Porque lo usamos como con cierta negatividad. Qué maquiavélico lo que... La verdad, qué maquiavélico. Ojalá. Creo que si hay alguien que la tenía clara era Nicolás Bernardo. Yo voy a ser total y completamente honesto. Realmente prefiero ser temido. Aquellos que tenemos cierto nivel de exposición nos conviene ser temidos. Y bueno, y amados, creo que siempre vamos a ser amados por quien tengamos que ser amados, ¿no? No me interesa que me ame gente que yo no conozco o que me ame gente a la que yo no ame. Prefiero capaz... Yo prefiero ser temido. Chávez Cruz. Julio César, al cruzar el Rubicón, dijo... Alea Jactaest. La suerte está echada. Eso quiere decir que hay que animarse. Hablando en serio. Hablando en serio, hay que animarse. Por un minuto. Por un minuto. Igual después vamos a tener a Albertito contándonos qué piensa de esto. Sí, pero no sé quién es Albertito. Ah, ¿un amigo tuyo? No lo conozco. Ah, no sabía. Desconozco. Bien. Por supuesto que quedaría bien políticamente... Quedaría políticamente correcto decir amado, ser amado. Claro. Pero es cierto que para tener poder, tenés que ser temido. Porque también tiene que saberse que vos si tomás una decisión para bloquear a tus enemigos o los que se puedan poner en tu camino para trabarte tus proyectos, como ocurre en la política, eso va a traer consecuencias. Ya, claro. Y hasta, perdón, un poco de miedo te guarda con este que tiene amigos poderosos. Se entiende que obviamente esa persona, ese político, no te lo va a mandar a hacer él. Y perdón, ¿no está infravalorado el miedo? De alguna forma el miedo también es el motor que nos mueve. Ahora, en relación a lo que tiene con el amor, vos fijate que cuando Aristóteles analiza las diversas formas, ¿no?, de la política o de la administración o del Estado, la forma impura de la democracia es la demagogia, lo que hoy podríamos llamar el populismo, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con aquel líder que, primero, dice lo que las masas y los sectores implícitos quieren escuchar. Segundo, ¿qué hace? Reparte, ¿no?, sin ningún tipo de proyección de medio o largo plazo, ¿no?, sino para ir cubriendo los bachecistas para mantener ese contento. Pero por el otro lado, lo que dice él, se va armando una corte de fanáticos, de adictos, ¿no?, que puedan dar la vida por vos, cuando vos no darías nunca la vida, por ello, para defenderte tus potenciales enemigos, porque también esa posición demagógica te va a generar rechazo. Y como, obviamente, el demagogo populista poco interés tiene de ganarse, ¿no?, el respeto desde la pluralidad, sino, como dice él, desde un cuasi-temor, y hay una frase que yo, no, un cuasi-temor, hay una frase de Maquiavelo que me parece que es, que me parece sumamente esclarecido, dice, el poder es fugaz. Hasta los más poderosos pueden ser destruidos cuando se vuelven confiados o son desafiados por alguien más hábil. Pero lo único que es seguro, lo único que existe, es la lucha constante por el poder. ¿Qué quiere decir con esto? Tomar el poder y mantenerlo no implica que vos ya saliste de la lucha por el poder. Es una cuestión constante, casi dialéctica, ¿no? Porque, claro, vos sos primero el derrocador, ahora te transformaste en el ruler. En el potencial derrocado. Exactamente, en el potencial derrocado. Y muchos de tus aliados se pueden transformar en tus derrocadores. Pero lo hemos visto cuántas veces, ¿no? Permanentemente. En la actualidad. Y volviendo al tema este de ser temido, ser amado, vos mencionabas el populismo, esta forma impura del amor. ¿Cuánto? Perdón, me quedé con el amor, ¿no? De la democracia. De la democracia. Me quedé con el amor porque lo que quería preguntar es justamente esto. ¿Cuán real es ese amor del pueblo, pongámosle por el líder, y no más bien en realidad una dependencia que conlleva un miedo oculto? O sea, de alguna forma sigue siendo temido porque temen, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algo contemporáneo, que la jefa no esté. Claro, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado acá? Sí, claro. No, que dependemos de la jefa, que vuelva la jefa, que la expresidenta es como nuestra mamá. Eso no es amor. Eso es temor. Entonces, de alguna forma, por más que lo disfraces de amor, el líder está siendo temido. El líder genera, el líder populista, el líder demagogo, genera una dependencia por parte de sus lacayos, súbditos, sus pueblos. Es una relación casi místico-religiosa. Es una relación místico-religiosa. Yo le sacaría el casi, ¿eh? El hombre que se postra ante la divinidad, se postra ante la divinidad porque la divinidad da, pero como da, también quita. Esa frase de Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Entonces, aún de que Dios me lo quitó... Y tocando estos temas de místico-religioso, la religiosidad tiene un término que se llama el santo temor. Entonces, volvemos a lo mismo. Exactamente. ¿Viste cuando algunos, bueno, hemos tenido debate con los apologéticos y te dicen que el temor a Dios tiene que ver con lo reverencial, ¿no? No con el temor desde el miedo. Pero en realidad hay una relación ¿no? Que es viciosa, ¿no? De alguna forma ese respeto conlleva un temor. Exactamente. Bueno, y en esta serie, en la novela, en las novelas estamos hablando de que son casi siete mil páginas que escribió este hombre y todavía le quedan dos libros más. En realidad, esta serie, esta última temporada de seis capítulos se tuvo que hacer con indicaciones de él, pero no necesariamente en los próximos dos libros donde se va a definir toda la saga literaria, necesariamente va a terminar exactamente igual. Han dicho que quizás lo que vemos en la serie no va a ser lo que va a aparecer en el libro, cosa que me encantaría porque te daría dos como dos finales. Y además una visión original del director, ¿no? Se ve esto. Y otra cosa que se ve esto que yo digo, que me parece que el tipo es innovador. Vos arrancás tomándole simpatía a un personaje que de repente con el paso del tiempo con tal de vengar, principalmente hay mucha venganza, ¿no? Venganza contra aquel que parecía tu amigo, te traicionó y se terminan transformando, volvemos a lo mismo que siempre debatimos, en todo aquello que han combatido, Y como lo hemos visto en la historia, los grandes revolucionarios, ¿en qué derivaron muchas veces? En grandes dictadores, o sea, en lo que derrocaron. Claro, exacto. Que también se corre un rumor que terminando esta última temporada de Game of Thrones va a aparecer una precuela. Con Robocop. The Long Night, ¿no? ¿Se llama? The Long Night. Ah, no es con Robocop. Es lo anterior con el Rey Loco. Exactamente. El padre de Daenerys Targaryen. Exactamente. Ah, ah, ah. Va a contar esa historia de miles de años antes. En realidad me parece que es de los 300 años de los Targaryen, desde Aegon el Conquistador, me parece. Mad King, el Rey Loco. Es el último. Sí. Pero parece ser que es de desde que los dragones llegaron a Poniente. La previa. La previa. Bueno, y ahí también te muestran, no, pues son 300 años de una misma dinastía, ¿no? Que obviamente tiene sus periodos de auge, de florecimiento, de apertura, de pluralidad, su renacimiento y después caen en la oscuridad. Más tenemos el mismo grupo, ¿no? Esa cuestión de aferrarse al poder que es casi adictivo, ¿no? Básicamente la historia de la humanidad pero con dragones. Exactamente. Y con enanos. Y en realidad otra cosa, otra cosa. Enanos borrachos. El enano es genial. El enano... Yo no quiero espoliar, pero a mí me parece que el enano termina siendo el Rey. Porque me parece, y yo porque, ¿por qué? Porque estoy haciendo como una investigación sobre los recursos históricos, ¿no? Entonces yo fui comparando personaje con personajes y dije, a ver, a ver acá. Y me da la sensación que, primero, porque le daría un vuelco fatalista que estaría genial y se habían todos muertos. Además, ¿cuál es el lema? Valar Morghulis. Morghulis. En Valar, que significa todos los hombres deben morir. Para mí, ahí está la clave de que, a ver, se habían todos muertos. Y el enano, Tyrion Lannister, que la familia Lannister es, ¿no? Como una degeneración del término Lancaster, o sea, él arma la guerra entre los Stark, que serían los York, y los Lannister, que serían los Lancaster. Tyrion Lannister podía transformarse en un Enrique VII, que Enrique VII en realidad no era un Lancaster, sino era un Tudor, que era una rama menor de los Lancaster. Y filtrado. Exactamente, que fue aprovechando que las ramas mayores de la casa Plantagenet se fueron matando entre sí, y en el momento que pudo, cruzó, además cruza, porque viene de Francia, y cruza a Inglaterra, y ahí empieza a participar utilizando los resortes de los otros. Hay también, perdón, hay una serie muy buena también de eso que se llama precisamente Los Tudors, sí. Puede ser que Enrique VII fue el que instauró el protestantismo. No, ese es el hijo. Perdón, porque no se podía casar. Es el hijo, Enrique VIII, el que tiene las seis mujeres. Que lo mandó a matar. El que instituye el divorcio para divorciarse de Catalina de Aragón y por se casar con Ana Bolena a la que después cuando se la quiere sacar de encima se decapita. Pero digo, podría ser un personaje así. Esto es lo interesante y le pido a todos los oyentes que están viendo la serie que entren a internet como dijo hoy que realmente es la gran biblioteca de Alejandría. Yorio estuvo genial con esa. Se mandó algo de la suya pero esa estuvo excepcional. Dijo, no es para mirar vellitos de música ni películas porno sino realmente es la gran biblioteca de Alejandría. Entren y busquen los artículos donde se hacen los paralelismos entre el argumento y la historia real porque es muy estimulante y además les permite que esos chicos que ni es pedo van a estudiar la guerra de los 100 años que en la guerra de los 100 años ¿qué sucedió? Por ejemplo, la gesta de Juana de Arco nadie recuerda eso. Las primeras reformas en la iglesia se dan en la ¿cómo se llama? en la guerra de los 100 años y esto de la guerra de las dos rosas empieza a mostrar también como un poco Hegel lo toma como el proceso dialéctico a tal punto que ¿por qué se llama las dos rosas? Porque cada casa tenía una rosa la casa Lancaster era rosa roja y la casa York era rosa blanca. ¿Qué hizo Enrique VII? Enrique Tudor su logo era una rosa sobre la otra. Entonces la cuestión no de la síntesis la síntesis dialéctica no la tesis la antítesis que se resume en la síntesis. Ahora ¿qué pasó con los Tudor? Gobernaron no llegaron a gobernar no sé 50 minutos 100 años ponele que llegaron a gobernar si no llegaron no sé si llegaron a los 100 años casi con los mismos problemas porque ¿qué pasó? Isabel I no dejó que un heredero y otra vez ¿qué volvió? La guerra de facciones entre los Estuardo otros legitimistas los que querían una república digo ¿cómo se va dando un movimiento dialéctico? Y bueno quizás pueda acercar a muchos chicos a la historia a la filosofía política y a los que capaz tienen conocimiento de la historia y disfrutan Juego de Tronos empezar a concebirlo de una manera diferente y comenzar a hacer la relación y disfrutarla también desde otro desde otro costado ¿no? Y que la historia puede ser divertida y puede tener dragones y esto fue la columna cultural el único momento en el cual utilizamos nuestras neuronas ¿no? 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 ¿no?